Y para toda mi gente Tendrillo de Quechonar Ráfaga Musical Llega la noche y tú no estás conmigo Llega la noche y solamente sueño contigo Y la gente ya la llevo aquí en mi alma Eres deseo de amor, es tu cuerpo que me atrapa Cómo decirte que te necesito, que quiero escuchar tu voz Te extraño en las noches, quisiera abrazarte, quisiera besarte amor Cómo decirte que te necesito, que quiero escuchar tu voz Te extraño en las noches, quisiera abrazarte, quisiera besarte amor Pero no puedo olvidarte No Pero con ritmo y sabor Sabor de Puebla Mi chaparrito Machín Llega la noche y tú no estás conmigo Llega la noche y solamente sueño contigo La gente ya la llevo aquí en mi alma Eres deseo de amor, es tu cuerpo que me atrapa Cómo decirte que te necesito, que quiero escuchar tu voz Te extraño en las noches Te extraño en las noches, quisiera abrazarte, quisiera besarte amor Cómo decirte que te necesito, que quiero escuchar tu voz Te extraño en las noches, quisiera abrazarte, quisiera besarte amor Pero no puedo olvidarte No Escucha el sabor Revilla Records La marca de los éxitos Cómo decirte, que quiero escuchar tu voz Gracias.